Mi opinión es que los consumidores no han de beneficiarse tanto de este acuerdo y si ocurriese algo hubiera menos selección en el mercado para aquellos consumidores que quieren comprar cobertura médica y cobertura farmacéutica. Porque una vez que tienen ambos, como CBS tendrá ahora, quizás puedan ellos forzarse a corporaciones con las cuales están negociando ambas las farmacias y paquetes médicos. Creo que Amazon fue una de las consideraciones que tenía CBS cuando pasó por esto. Como sabemos, Amazon durante meses está diciendo que va y ellos quieren adentrar al negocio farmacéutico y CBS está reaccionando con antelación. Anticipando que Amazon va y entra en algún momento. Es una adquisición enorme. Todo un trabajo increíble para integrar estas compañías tan grandes. Y yo anticipo, y yo creo que los mercados están diciendo lo mismo, que no hay garantía alguna que CBS será exitoso en su integración con Edna.